¿Ustedes son paisanos? Sí ¿De dónde vienen? De Dallas Ajá Aún y con toda la situación, lo que está pasando, las largas filas, como quiera Queremos vacaciones ¿Cuándo regresarían entonces a Estados Unidos? Una vez que pasan las fiestas, ¿hasta qué día? Ah, tal vez como el 6 o el 7 ¿De enero? De enero ¿No importa lo que tengan que hacer en la fila de regreso? ¿Qué le hacemos? Tenemos que regresar a trabajar ¿A qué ciudad van? Dallas ¿Pero acá, México? A Querétaro Van hasta Querétaro Ajá ¿Cómo le hicieron para dejar el auto aquí? Está un poquito incómodo ahorita, ¿no? Por la construcción Ahí nos echaron la mano los policías Amigos, ¿su nombre, por favor? Manuel ¿De dónde vienen? De Oklahoma ¿Y hasta dónde? Hasta Jalisco Aún y con las filas que hay ahora de regreso para cruzar hacia... Hacia México ¿Estaban enterados de las filas para retornar a Estados Unidos? No, yo estoy para salir Sí, pero ¿está enterado de que ahora cuando le toque regresar a Estados Unidos va a tener que hacer hasta un día? Sí, creo que están durando mucho ¿No importa? ¿Aún así? Pues, ¿qué hacemos allá? ¿Va a pasar sus vacaciones allá? Yo me las voy a pasar allá y a ver qué pasa allá cuando vengamos de regreso ¿Cuánto tiempo lleva en la fila aquí en Banjército? Aquí como más de una hora Y todavía faltan muchas personas, ¿no? Sí, pues no he caminado nada ¿Cómo está el servicio? Pues, se me hace muy lento Noticieros Rancherita del Aire Siempre líderes